Bueno, profesor, un triunfo, siempre es importante sumar, independiente de que se haya pasado un día y en un complicado momento lo tendrá la fecha. Sí, buenas tardes. Bueno, el análisis de un partido como este, donde el primer tiempo fue muy trabado, me buscaba opciones, nosotros tuvimos ahí un par de bordes que fue vencido, luego en el segundo lo abrimos con una buena jugada de Salinas, que viene haciendo un gol fortuito, viene la excursión, una excursión justa, nos ponemos 2 a 0 y ya cuando yo lo pensé y lo debe haber pensado a todo el mundo que estaba acá en el Sánchez Romoloso, que el partido estaba eriquidado y se nos complica, una, por virtud de Fernández que hace un golazo y luego por un error nuestro, porque nos empatan, faltando muy poco, pero los muchachos no se desesperaron y logramos el 3 a 2, que realmente es lo que importa, al final de cuentas importa mucho ganar y eso es lo que pasó esta tarde. Yo les decía a los chiquillos, muchachos, con eso el fútbol es tan bonito, pasa del desastre que hubiese sido el 2 a 2, como se había dado el partido a un triunfo muy frustrante, que creo que es justo para lo que hizo el equipo en el partido. ¿Te preocupa que haya pasado esto con Marayane, lo mismo que pasó con la Serena pertinamente? ¿Que no pudieron aprovechar el partido? Sí, es una preocupación lógica, pero lo bueno es que acá Inti es que se logra los resultados, yo recuerdo que acá jugamos partidos el semestre pasado y el año pasado sobre todo, partidos muy buenos, donde desbordábamos y llegábamos y no la metíamos y terminábamos a veces empatando y a veces perdiendo. Yo recuerdo un partido con Marayane acá, que ya se la jugaba un penal al último minuto, terminamos perdiendo, no sé, no. Y esta vez las cosas se están dando diferente y eso es bueno, a pesar de todos los inconvenientes que le ponen el equipo rival que también juega, pero creo que se ganó con mucha garra, con mucho corazón y eso también hay que tratar. Luis Pitavo para golear este partido, definitivamente Marayane se termina sufriendo y con errores que le podría haber cortado demasiado caro el partido. Sin hora hubiese sido dos puntos valiosísimos, pensando en el futuro, porque nosotros quedamos muy bien con estos seis puntos. Nosotros hay que pensar que tenía un partido menos, un puntero de San Luis que llega a los cuatro, que ahora nos tuvo una salida difícil, Arica, luego tocan dos partidos acá en casa, así que era muy importante ganar así. Lo que hicimos, me parece que fue un partido muy trabajado el primer tiempo, no nos dejaron a mano, en el segundo se abrió con el gol, nos soltamos un poco más y jugamos bastante bien hasta el descuento, creo yo, de Marayane. Luego el partido se nos complica por errores propios, pero ya por suerte lo ganamos con un buen gol del fútbol.